¡Hola mis amores! ¿Cómo están? ¡Buenos días! Hoy día estamos iniciando una nueva semana. Recuerden que ayer fue lunes y no tuvimos clases, tuvimos igual vacaciones. Hemos tenido algunos días de descanso. Espero hayan descansado lo suficiente para iniciar esta nueva semana con muchas energías positivas y no negativas. ¿Ok, amores? Vamos a empezar hoy con un refuerzo y un recordatorio de la letra, de la sila, de la consonante, perdón, S. ¿Recuerdan que vimos de la anterior semana esto? Pues vamos a seguir con los refuerzos de la letra S. Vamos en expresión oral a trabajar. Así que, mis amores hermosos, bellos, vamos a poner mucha, pero mucha atención a la siguiente clase. Listo, mis chicos. Miren, aquí yo tengo esta lámina de la consonante S con su familia, con la formación de sílabas. Vamos ahora a ver las palabritas que empiezan con sa, con se, con si, con so y con su. ¿Ya? Vamos a poner mucha atención. Miren, aquí tenemos que sa es sapo. Con ce, con su, con su, su, con su, 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 su Miren, chicos, aquí tengo yo mis tarjetitas de refuerzo de mis sílabas. Recuerden que yo siempre les he dicho que cada que aprendemos una nueva letrita, nosotros tenemos que tener nuestras tarjetitas para podernos ayudar nuestro material de apoyo. Tenemos aquí unos dibujos, unos dibujos donde usted va a escribir la sílaba, con qué sílaba empieza cada gráfico, ¿ok? Yo he hecho la primera. Esta señora se llama Susana. Recuerden que los nombres propios, los nombres de personas, de ciudades o de países y los apellidos empiezan con mayúscula. Ahora, entonces, vamos a ver acá, ¿cuál nos sirve para escribir Susana? ¿Con cuál empieza Susana? Empieza con la sílaba SU, con mayúscula, miren. Entonces, aquí dice Susana. Voy a coger mi marcador y voy a escribir la palabra SU, la sílaba SU, porque ya está la de más. Entonces, dice que es con mayúscula. Susana. Miren, vamos acá aquí. ¿Qué será aquí? ¿Con cuál empieza? ¿Con cuál empieza Sol? Con la SO. Entonces, ponemos aquí en el inicio de este gráfico la sílaba SO y lo que sigue viene con la letrita L. ¿Ya? Para eso ustedes en su hojita de trabajo ya van a tener esas letritas. Usted solo va a completar con las sílabas. Miren, aquí tengo ya las siguientes letras que ya están completas con sus demás letras. ¿Cómo se llamará esta? Silla. Buscamos. Sí, sí, sí. ¿Cómo se escribe? Sí. Aquí está, miren. Sí. Escribimos acá en nuestro gráfico la sílaba Silla. Tenemos acá una sandía. ¿Con qué empieza? ¿Con qué sílaba? Con la sílaba SA. Vamos a escribir la sílaba SA. Y hemos formado sandía. Vamos con la última. ¿Qué será esto? Una serpiente. Empezará con SI. No, ¿verdad? Con SA. No. Con CE. Con CE. Entonces, ponemos la sílaba SE. Porque empieza con CE. Serpiente. Muy bien, mis chicos hermosos. Miren, hemos ya identificado la sílaba de cada gráfico y usted va a hacer lo mismo en hojita de trabajo. Usted va a completar con las sílabas cada gráfico y la va a poner de esta manera. Yo he puesto, recuerde, cuando ya iniciamos recién a aprender ya las sílabas, le ponemos con color rojo. Ya luego lo hacemos ya con lápiz completo. ¿Listo? Eso es, mis amores, la actividad del día de hoy. Van a repasar la lectura, una pequeña lectura que les he mandado. Van a repasar las palabritas. Porque en esta semana tendremos un repaso en Zoom para realizar esta actividad, esta pequeña evaluación de la sílaba SE. Recuerden, no se olviden cómo se forma cada sílaba de nuestra letrita SE. Eso es, mis chicos hermosos, bellos. Les quiero mucho, mucho. Y nos vemos muy pronto. Mucha suerte y muchas bendiciones a todos. Chao, amorcitos hermosos.